El presidente Nayib Bukele señala a organismos internacionales que fortalecieron los grupos terroristas en el país. El presidente de la República Nayib Bukele dejó en evidencia a la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana en Derechos Humanos por fortalecer las estructuras terroristas durante el gobierno de la ahora ciudadano nicaragüense Mauricio Funes. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Ustedes en la OEA y la CIT fueron los que patrocinaron la tregua que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños, publicó el jefe de estado en sus redes sociales. Esto luego que el exsecretario ejecutivo de la CIT, Paulo Abraão, criticara las medidas que han sido implementadas por el gobierno de El Salvador para desarticular las estructuras terroristas que operan en el país. Populismo penal, ilegalidades para enfrentar ilegalidades, barbaries para enfrentar barbaries, resultado final, más ciclo de violencia para todos, publicó Abraão, defensor de los derechos humanos. Además, el mandatario salvadoreño dejó claro a esos organismos internacionales que patrocinaron la tregua, llévense su peste de nuestro país. La Organización Internacional de Derechos Humanos salió en defensa de las estructuras terroristas. WOLA, que es la organización en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, criticó el estado de excepción que promueve el gobierno del presidente Nayib Bukele para contrarrestar la ofensiva que propiciaron las estructuras pandilleres con una ola de violencia en el país. El estado de excepción es una herramienta para que, en una situación de emergencia, se preserve el orden constitucional, no para que se lo menoscabe ni para que agentes y funcionarios del estado actúen arbitraria discrecionalmente como El Salvador, señaló la ONG. Asimismo, la presidenta de esta organización, Carolina Jiménez, señaló que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha decretado un estado de excepción que no solo no respeta estándares de derechos humanos, sino que continúa llevando la democracia al abismo. Ante estas declaraciones, el presidente Bukele criticó fuertemente esta postura y dijo que estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame, ¿cuántos miles de pandilleros va a llevarse para que los traten como reyes allá? Le respondió. En otro tweet publicado por el mandatario le dice a la comunidad internacional que ha salido en defensa de los terroristas, que hay 70.000 pandilleros aún en las calles y que bien pueden, llévenselos a sus países. Sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria, ustedes pueden ayudar a esos angelitos, no permitan que les sigamos violando sus derechos. El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó que en solo 48 horas del régimen de excepción se han capturado a 1.400 pandilleros a nivel nacional, como parte de una respuesta contundente a estas estructuras terroristas que causaron zozobra en la población la semana pasada al desarrollar múltiples homicidios en el país. 1.400 pandilleros capturados en solo tres días, no, no saldrán libres. Esto con solo 48 horas del régimen de excepción. Seguimos, dijo el jefe de Estado. Desde que se implementó el régimen de excepción, a las autoridades contabilizan al menos 1.400 capturas de pandilleros a nivel nacional. El Gabinete de Seguridad también informó de la instalación de 51 dispositivos para resguardar a los salvadoreños. La fuerza policial sigue asestando duros golpes a las pandillas. En Cuscatancingo fue desarticulada una estructura criminal. Son más de 20 sujetos que dejarán de delinquir en esta zona. En Ciudad Futura tenemos 24 pandilleros de la estructura MS detenidos y esto, como les digo, son operativos a nivel nacional que estamos desarrollando. Les vamos a cortar ese ímpetu que ellos tenían de generar temor en la población y de generar ese pánico, porque estamos presentes y les estamos demostrando a la ciudadanía que el Gabinete de Seguridad está para servir. Con estas detenciones, se superan las 1.400 ejecutadas durante los últimos dos días para restablecer el orden tras el alza de homicidios atípica. Se metieron con el gobierno equivocado, no son los gobiernos anteriores que a cambio de este tipo de manifestaciones de violencia sanguinaria en contra de nuestra población, recibían beneficios en los penales. Esta operatividad de los cuerpos de seguridad continuará hasta poner tras las rejas a quienes estén llevando zozobra a los salvadoreños. Vamos a continuar desarrollando este tipo de labor en favor y en pro del pueblo salvadoreño. Y vuelvo a reiterar el llamado del señor presidente Nayib Bukele, dejen de matar. El Gabinete de Seguridad ha instalado 51 cercos a escala nacional para resguardar a la población y frenar el accionar de estos grupos criminales. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y ante los datos de capturas que brindaron las autoridades de seguridad, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en redes sociales. 1.400 pandilleros capturados en solo tres días y no, no saldrán libres. Esto con solo 48 horas de régimen de excepción. Seguimos guerra contra pandillas, concluyó el mandatario salvadoreño. Y durante la noche y la madrugada, las instituciones de seguridad se desplegaron por diversas zonas populosas de Soyapango, la mayoría consideradas de alta peligrosidad, como la colonia Guayacán, El Limón y la comunidad Iguani, en busca de ilícitos y de personas perfiladas como miembros de estructuras criminales. Más de 200 elementos de la PNC y de la Fuerza Armada recorrieron todas las calles y pasajes para llevar tranquilidad a las familias que hoy residen. Los despliegues no se detienen a ninguna hora del día para que los capturados paguen por los delitos cometidos. Las autoridades brindaron la noche de este lunes una actualización sobre los operativos realizados por la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada, que han dejado desde este fin de semana numerosas capturas de miembros de pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que hasta esa noche de lunes se han realizado más de 1.400 detenciones en alrededor de 50 operativos que se han llevado a cabo en todo el país.